José Mourinho, el técnico entrenador del Real Madrid, aquí con nosotros en ESPN. Mister, te encanta estar en Los Ángeles, hacer pretemporada con todos tus equipos. Históricamente ya eres reconocido en esta ciudad, eres una de las celebridades que camina por Hollywood y que entrena. En un país donde el sóccer no es el deporte rey y donde nosotros tenemos obligación de intentar promoverlo. Cambiar la historia. Cambiar la historia, yo pienso imposible, pero hacer el fútbol cada vez es más importante. La gestatura que tenía el Barcelona ante el Real Madrid, ¿es este el mejor equipo que has entrenado? No me gusta comparar porque son realidades diferentes, momentos diferentes. El fútbol evoluciona, pero este equipo es un muy buen equipo y solo puede ganar la liga haciendo estos números. Porque es verdad, el Barcelona en los últimos años ha sido un Barcelona muy fuerte. La temporada pasada lo ha sido igual y para el Real Madrid ha sido importante, para el fútbol mundial yo pienso también. Para José Mourinho, ¿quién debería ser el candidato a ganar el Balón de Oro? ¿Un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi o un jugador español tras la histórica Eurocopa? Yo hasta que no me digan que no es así, yo continúo interpretando el Balón de Oro como el mejor jugador de una temporada. En este momento, por el modo como se habla, parece que el Balón de Oro debe ser el premio a una carrera o que debe ser un premio siempre al mismo jugador porque muchos lo consideran el mejor. Muchísimas gracias José Mourinho, mucho éxito en la próxima temporada. Aunque sea muy bueno, el Balón de Oro para mí debe premiar un equipo que ha hecho una temporada fantástica. Y no cambio mi idea de Balón de Oro, pero también he aprendido a respetar quién vota y yo no voto. Por eso, quién vota, pues respetaremos. Gracias. 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 Gracias.